CASTRO Castro, 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 Miguel Castro, 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 Miguel Castro. Son las ideas las que iluminan al mundo. Claro, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Porque al fin y al cabo, un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Castro, 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 Miguel Castro. Castro, 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 Miguel Castro. Castro, 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 Miguel Castro. Castro, 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 Miguel Castro. Pienso, porque soy optimista, este mundo puede salvarse, a pesar de los errores, a pesar de los poderios inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre las fuerzas. Un día dije, médico sin o bombas, médico sin armas inteligentes de certera puntería. de la fuerza que dan las ideas que da la verdad y que da una causa es que los pueblos se vuelven invencibles Castro, 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 Miren, Castro 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 Gracias por ver el video.